Continuamos con la música, la alegría de este su programa, vamos y cabellos, los take a walk down, memory lane, Chauti, Campos y la piel morena. No vuelvo a jugar, no más por jugar, porque la que amé, me salió traidora. Le enseñé a jugar, barajas de amor, ahora me abandona, porque así es la vida. No vuelvo a jugar, y menos con ella, por algo le llaman, la chapucera. Maldita vieja, ojalá y que muriera, la chapucera de mi corazón. Y me da coraje, que ya no me quiera, la chapucera de mi corazón. Sígueme, sígueme. Feliz, 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 es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser, después de haberte, amado tanto, por todas estas cosas tan absurdas, de la vida. No importa dónde estés, que al fin, que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos, con reproche y con llanto. Dios me te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Vete, si no quieres huir, cariño, que arrancaste de tu pecho, aquel sentimiento, aquella obsesión. Vete, si no quieres que te ame, porque te estoy amando, con todas las fuerzas del corazón. Vete, si no quieres mi cariño, pero que no se te olvide, que con el alma te adoré. Vete, no hagas más grande mi pena, que encontraste otro cariño, puedes marcharte cuando tú quieras. Yo quiero ser el rey de tus amores, para que seas tú la reina de mi vida, quiero adorarte con todo y ti del alma, para entregarte todo y todo mi cariño. Ha de ser mía, aunque nadie lo quiera, tu corazón ha de ser mío no más. Y si me quieres, como yo te estoy queriendo, dame tu mano y corresponde a mi amor. Y tú sabrás, que si te quiero, que yo en tus brazos, ya quisiera estar. Mi corazón, se desespera, no tardes mucho, porque ya no aguanto más. Yo quiero ser el rey de tus amores, para que seas tú la reina de mi vida. Y si me quieres, como yo te estoy queriendo, dame tu mano y corresponde a mi amor. Y si me quieres, como yo te estoy queriendo, miniatura, es lo que queda aquí en mi pecho. Lo que era antes, un corazón se hizo pedazos. ¿Y a quién le lloro, divina criatura, si no eres tú? Me dejaste amor sufriendo, y se me acerca la muerte, porque mi vida eres tú. Promesas de amor, que me diste, fueron falsas. La fe, mi dolor, que me causas, me enloquece. ¿A quién le lloro, divina criatura, si no eres tú? Me siento solo y muy triste, y sin miedo de morirme, hoy que ya te perdí. Tú, cuando pierdas el hombre, que más quieras en la vida, tal vez te acuerdes de mí. Pour la pena ir en la vida. Música Una vez que te acuerdes de mí, te acuerdes de mí,